Compartiendo lo que tiene que ver con las charlas sobre el cáncer de mama que se viene en este mes de octubre. Es el mes internacional de lucha contra el cáncer de mama y las charlas que vamos a compartir a continuación se realizaron en la escuela número 21 y también en el liceo local. La presencia de Sabrina y de Ariadne fue la hoy, es porque este mes de octubre es el mes internacional de lucha contra el cáncer de mama. Entonces ellas nos van a explicar bien qué es este problema para que después en sus casas ustedes puedan conversar con sus familias y así lograr difundir esta información, porque lo más importante es aprender a difundir la información que se nos da. Este es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Este es el programa que se celebra en todo el mundo, como ya dijimos, en el mes de octubre. Contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, la detención precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Todas las adhesiones, cuidados y tratamientos médicos y farmacológicos que se dan a los enfermos en la fase avanzada y en la enfermedad terminal, ya que este es el cáncer más frecuente en las mujeres. Constituye un 16% de todos los cánceres femeninos. Una de cada 10 mujeres podrían desarrollar el cáncer de mama a lo largo de toda su vida. La prevención es a través de, primero, la detección precoz. Sigue siendo la tierra regular en la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado a los tratamientos y las posibilidades de curación son elevadas. Es muy importante también para la prevención, el conocimiento de los primeros signos y síntomas. ¿Cuáles son los primeros signos y síntomas? Aparición de burros. Eso es lo más común de escuchar, ¿no? La aparición de burros. Cambios en la forma o el tamaño de la mama. Cambios en el color o la sensibilidad. Alteración en la piel, en la piel de la leola y el pezón. Dolor o picazón en el pezón. Secreción de sangre por el pezón. Hinchazón o bulto en las arcinas. Sensación diferente a la palpación. Otra forma de prevención es la exploración de las mamas. La mamografía, el control de los factores de riesgo, pero también sean los hombres, que poco se sabe, pero también un 1% de los hombres puede llegar a tener cáncer de mama. Edad, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta con la edad. Antecedentes familiares de cáncer de mama. El riesgo mayor en el que es mayor en el que es mayor en el que es de las adicentes. La madre, la madre, la madre, la madre. Cáncer de mama previo. Una mujer que ha tenido cáncer de mama tiene mayor riesgo de padecer un nuevo cáncer en la otra mama o en otra parte de la misma. Una mujer se reanita en casa para buscar cambios o problemas en el tejido mamario. Y ahí tenemos. Autoexamen de mama. No, practícalo sin falta una vez al mes 10 días antes o 10 días después de tu tu vida. 10 días antes de empezar a menstruar o 10 días después de tu tu vida. Si estás en mi alma, la física es tu vida físico. Y dice, muy importante, 4 minutos que pueden salvar toda tu vida. Bueno, ahí explica cómo realizarse el autoexamen de mama frente a un espejo. La ley 17.242 prevé un día de licencia especial paga al año para la realización del examen de PAC y o la mamografía. La ordenanza del Ministerio de Salud Pública dispone de la mamografía sin costo a mujeres entre 40 y 59 años cada dos años. el decreto de 571 barra 006 incorpora como requisito para el carnet de salud básico que todas las mujeres presentes paz y mamografía al día ¿por qué es esto muy importante? si nos vamos a usar en un momento, moría mucha gente por esta enfermedad que de alguna forma podemos trabajar para que no pase hoy con todos los beneficios que hay sociales en el sentido de que no tenemos que descontar a las madres no les voy a contar el sueldo porque la ley ampara de que te hagas una mamografía con el tiempo legal no permite todo con todos esos beneficios aún así, al año están siendo detectadas 1850 mujeres de esas, vendrán a ser 5 mujeres al día que le detectan que tienen cáncer de mama estamos hablando que en este momento con la tecnología que hay los recursos de seguridad no debería estar pasando eso y mueren 2 mujeres al día por cáncer de mama que en uno de los cánceres que uno no puede prevenir puede actuar y tratar y puede tener una buena sobrevida o sea, eso no debería estar pasando ¿dónde está el error? ¿dónde está el fallo? la información está el tema es que no tomamos conciencia de algo tan sencillo que no implica lacto que no implica caso ninguna cosa que de nuestro tiempo 5 minutos nada más 4 minutos como dice ¿cómo examinamos? hombres y mujeres ¿no? estamos hablando de los dos son propiedades que no tienen un tipo de edad si hay factores de riesgo como dijo ella modificables y no modificables pero en los modificables podemos trabajar ¿está? como el sedentarismo como van a hacer ejercicio como el nuevo consumo de alcohol y drogas y así ¿qué pasa? lo que está pasando hoy por hoy asusta asusta a las instituciones asusta a todos porque cuando la mujer está consultando cuando o el hombre cuando ya no se puede hacer mucho o sea lo que se puede hacer son tratamientos masivos y a veces se produce algo todos saben que él cansa ¿verdad? ¿si? son células cancerígenas atacan nuestro organismo puede ir para cualquier lado nuestro organismo nuestro linfocito tratan de actuar defendiéndonos pero en algunos momentos no pueden no es suficiente por lo tanto esas células no invaden diferentes tejidos por ejemplo si hablamos de la mama no invaden pueden encontrar el tejido linfático en donde hay por el torrente de ese niño a su vez no solo pueden atacar a la mama sino que en una de las enfermedades puede hacer metástasis metástasis quiere decir la multiplicación de ese cáncer a otro órgano del sistema ¿está? ¿qué quiere decir? que si bien tenemos un cáncer de mama podemos tener un cáncer de pulmón el cáncer de pulmón si tenemos un cáncer de mama el primario del cáncer de mama se le llama cáncer de mama pero no deberíamos llegar a ese momento entonces sabiendo que las estadísticas están diciendo que estamos muy mal en eso porque uno dice dos mujeres al día que mueren de cáncer de mama siempre es algo que podemos actuar porque con operaciones con los tratamientos no tiene por qué morir de eso no tiene por qué morir de cáncer de mama podemos actuar mucho antes porque si lo detectamos con el autoexamen consultando al médico otra cosa importante que deben saber todos no todo oculto no toda deformación en el seno no todo es cáncer ¿está? hay ocultos que son fibrosis en un quiste pueden ser tumores benignos etcétera pero tenemos que consultar igual porque se tienen que hacer otro tipo de estudio como biopsia para saber si realmente es un cáncer maligno o no ¿está? y todo esto se puede prevenir consultando haciendo nuestros examen cuidándonos mirándonos conociéndonos ¿está? y bueno también transmitiendo lo que ustedes ahora saben y que ya capaz que ya lo sabían también a nuestros padres a nuestras madres para que ellos también tomen conciencia lo importante de esto es cuidarse adquirir hábitos saludables en lo posible y también realizar los controles periódicos y a su vez empezar a comenzar a hacer el autoexame volvemos a decir el mismo porcentaje de la violación de hombres que es de cáncer de mama ¿está? no están libres el hombre también y acá en Uruguay se ve cáncer de mama y los hombres también cuando la detectan a veces ya ha quitado ¿está? entonces todos nos cuidamos y todos tomamos podemos estar previniendo lo que podemos prevenir la aparición ¿por qué? pero en resumen como dijo ella los factores no modificables como la herencia que estira mucho en este tipo de cáncer es muy importante ¿está? entonces con más razón aún tenemos que controlarnos y fijarnos todo de mama ¿está atentos? sí estar atentos la mamografía se hace después de los 40 el autoexamen es el método más reciente que se puede hacer uno solo o ir al consultor y que te lo enseñe pero si alguien ve algo raro y el doctor lo indica sí se puede hacer una hemografía antes de los 40 si lo ubicar igual que una hemografía ¿está mamaria? también se puede hacer si lo necesita la persona realizar el autoexamen muy importante y lo más importante en este momento me han hablado de ustedes ¿está? veo algo o noto algo anormal algo que no no lo había notado antes consulto ¿está? eso es lo más importante de ahí en masa verá el médico cómo sigue ¿está? y no tener miedo a consultar porque a veces vemos algo anormal y ah no tengo cáncer y ya no y me cierro y no muchas veces no se consulta y sí hay que consultar porque como dijo ella no siempre es cáncer ¿está? puede ser cualquier otra cosita y tiene tipo de trompa por ejemplo nosotros el ángel que jugamos las que jugamos al fútbol que reciben golpes en las mamas nosotros estamos cuidando mucho las mamas también igual que los hombres los que tienen también pero muchas veces nos damos cuenta con los sanos esos golpes hicieron un búlpito o algo no quiere decir que eso sea un amor no quiere decir que puede ser un quiste una fibroma o algo lo que sea pero no quiere decir directamente que vale que consultar y hay que cuidar los senos también por eso mismo porque son muy susceptibles a frente a los búlpitos y si van produciendo alguna adhesión importante en el futuro ¡ah!